Continuamos con las notas de esta noche. Tenemos otra nota posteada por Catskull que nos dice El interés del pendejo nacional en el campo no se refleja en el presupuesto, así lo acusan campesinos. Un contingente de más de 5 mil campesinos de la CIOAC y la CODUC exigió a la Secretaría de Gobernación que se incluyan sus propuestas dentro del Plan Nacional de Desarrollo. No por buena voluntad, sino porque son necesarias. La movilización estuvo encabezada por Federico Valle Vaquera y por Marco Antonio Ortizalas, dirigentes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la CIOAC y de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, la CODUC. En un principio, los inconformes se dirigieron a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social, la Sede Sol y posteriormente se trasladaron a las de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como a las de Agricultura. Oballe Vázquez y Ortiz Salas consideraron en rueda de prensa, en el Monumento a la Revolución, que sería una ilusión esperar resultados tangibles para el campo en el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, pues dijo que se siguen aplicando los mismos programas del 2012. Por ello, a nombre de los legisladores federales de la CODUC, el diputado Sebastián de la Rosa, secretario de la Comisión de Desarrollo Rural, manifestó que no comparten la actual política del gobierno federal hacia el agro nacional. Las declaraciones emitidas por Peña Nieto acusaron son contradictorias, ya que por una parte afirma que en su gobierno el campo será una prioridad, pero por otra, ese interés no se ve reflejado en el presupuesto. El senador Fidel de Medicis Hidalgo, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, señaló que lo expresado por el jefe del Ejecutivo son solo anuncios, ya que si no les da un sustento en acciones concretas, existe el riesgo que el de Peña Nieto se convierta en un gobierno demagógico. Previo a la marcha, los dirigentes campesinos anunciaron que este mismo día se entrevistarán con Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación. En el documento de propuestas destacan que a casi 10 años de la firma del Acuerdo Nacional para el Campo y a tres décadas de aplicarse el modelo neoliberal, el campo mexicano se encuentra estancado, con baja producción de alimentos, sumido en la pobreza, con creciente migración y diezmado por el desempleo. Por ello, se advierte en el texto, es necesaria la remodelación completa del marco jurídico para el medio rural sobre la base de un nuevo modelo de desarrollo para el campo. Según los dirigentes campesinos, esto implica leyes que tienen que ver con el marco macroeconómico, la constitución, la soberanía alimentaria, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Leyes sobre salud, sobre los pueblos y las comunidades indígenas, así como sobre el desarrollo del sur sureste. La propuesta de la CODUC y la CIOAC para el Plan Nacional de Desarrollo incorpora varios ejes. Un marco macroeconómico favorable al desarrollo rural y política de Estado. Soberanía alimentaria, comercio internacional justo con agenda de desarrollo, solución de los conflictos agrarios y reactivación del mercado interno, que eso debería de ser sumamente importante, la reactivación del mercado interno. Además, fomento a la producción de alimentos, políticas incluyentes y diferenciadas, reglamentación de una ley del derecho a la alimentación, desarrollo territorial y regional, eliminando las grandes diferencias norte-sur-sureste y revisión y modificación del marco jurídico. Asimismo, reimpulsar el estado social y de bienestar, así como la reorientación del gasto público y del programa especial concurrente. Vaya, o sea, con todo esto es muy probable que el gobierno sea demagógico. Todo esto, todo esto referente al campo, principalmente a las comunidades indígenas, ha sido muy marginado por parte de los distintos gobiernos. Bien lo dice, de tres décadas de que ingresa la política neoliberal, no se han visto cambios favorables. Ahorita, ahorita tenemos muy al tanto a este monstruo de la agricultura de los transgénicos, Monsanto. Apoyados también por Bill Gates, apoyados también por Carlos Slim, apoyados por aquellos poderosos, aquellos de los hombres más millonarios del mundo, y que quieren seguir haciendo dinero. Por eso no hay apoyos. Recordarán ustedes el programa de Procampo, que Procampo les da sus propias semillas a los agricultores. No sabemos si las semillas sean útiles, no sabemos si las semillas sean buenas. ¿Por qué? Porque la producción del campo ha bajado considerablemente. Muchos campesinos han querido reactivar su producción, sin embargo, no han podido, puesto que no tienen los recursos para hacer inversiones. No pueden. ¿Y qué hace el gobierno? El gobierno se hace güey. No hace nada, no los ayuda, no les da un verdadero apoyo. Eso es algo verdaderamente absurdo. En realidad, las propuestas que proponen son bastante buenas. El marco macroeconómico favorable al desarrollo rural y política de Estado debe de ser primordial dentro de todo esto. Al igual que la reactivación del mercado interno. ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues no sabemos hacia dónde va todo esto. Vaya, hay exportaciones, sí, pero no todos son exportadores. No todos cumplen con la calidad para exportar. Recuerden el Tratado de América, perdón, el Tratado Libre Comercio de América del Norte. Deben de cumplir con ciertos estándares de calidad. No cualquiera puede llegar y empezar a exportar su producto. Ese es uno de los principales problemas que se viven en el campo. Y es lamentable que no se esté tomando en cuenta a los productores agrarios. ¿Por qué? Porque de ahí parte la base de la alimentación en todo el país. Ahora con su chingada política que está generando este cabrón y sus programas antisociales que viene haciendo. Como por ejemplo, su lucha contra el hambre. Es tonto, es absurdo pensar. Que con una despensita los puedan librar del hambre. Que ponga comedores comunitarios. Que invite a los mismos campesinos a que aporten esos comedores para que de ahí mismo se sustente y se pueda generar la alimentación. Prefiere pagar cantidades estúpidas de dinero por una pinche foto que no va a traer nada bueno. Prefiere pagar esas cantidades de dinero que invertir en el campo. Prefiere pagar su chingada publicidad en Televisa y en TV Azteca que invertir en el campo. Prefiere hacer derroche económico con su familia. Dándose la gran vida en playas de lujo y comprando en tiendas selectas en lugar de apoyar a los campesinos. Así la política neoliberal de México. Desde Miguel de la Madrid ya tenemos esa política neoliberal establecida. Carlos Salinas viene a reforzarla. Ernesto Cedillo trata de no hacerle tanto caso. Sin embargo participa dentro de esta política neoliberal. Obviamente Fox y Calderón son los que le vienen a dar toda la fuerza a esta política neoliberal para llegar a Peña Nieto a cerrar con broche de oro y decir que sí a todo lo que le han venido diciendo. Como Bill Títere. Es lamentable. Es lamentable. Pero sí es necesario. Es necesario que se reactive. Que se reactive. El mercado interno. Apoyemos nosotros. Nosotros apoyemos a nuestros campesinos, a los productores. Eso es importante. Dejemos de ir a comprar en las chingadas tiendas transnacionales. Vayamos a los mercados, a los tianguis sobre ruedas. Vayamos a todos esos lugares tradicionales que son productores mexicanos. Es producto mexicano. No apoyemos a Monsanto. No apoyemos a estos transnacionales que no pagan impuestos. Apoyemos a nuestro campo. Eso es importantísimo. Bien. Vamos con la siguiente nota. Posteada por Katskul. Tildan de Electorera. La Cruzada Nacional contra el Hambre. De lo que estábamos hablando. La comparecencia en San Lázaro de la titular de la Sede Sol, Rosario Robles. La comparecencia en la Cámara de Diputados de la Sede Sol, Rosario Robles, se convirtió en un forcejeo con los legisladores de oposiciones, quienes aseguraron que la Cruzada Nacional contra el Hambre no es más que una estrategia electorera priista. En respuesta, Robles prometió que el programa en cuestión no será un botín político ni una entregadera de despensas. Frente a diputados de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Desarrollo Social, La titular de la Sede Sol señaló que solo en 100 de 1.432 municipios beneficiarios de la estrategia habrá elecciones en 2013 y señaló que si se incluyeron municipios urbanos con miles de habitantes es porque están en rezago alimentario, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. En tribuna, la exsecretaria de Desarrollo Social en tiempos del panismo, Beatriz Zavala, manifestó su extrañeza porque municipios urbanos donde habrá elecciones, pero no tienen altos índices de marginación, fueron incluidos en esta cruzada que llevará 70 programas sociales a 5 millones de personas con hambre. A ver, aquí ya me quedó una duda, 70 programas sociales a 5 millones de personas, no había dicho a este idiota que eran 7.2 millones de personas en pobreza extrema y que era a los que iba a sacar del atolladero, les iba a dar de comer, ya no entendí. En entrevista posterior, Zavala mencionó como sospechosos los casos de Tijuana, Ensenada y Mexicali, en Baja California, donde habrá elecciones al gobernador, además de Cancún, Quintana Roo. De su lado, una diputada del Movimiento Ciudadano señaló que en Tabasco fueron elegidos municipios ganados por Andrés Manuel López Obrador y otra más criticó que el municipio chihuahuense de Batopilas, en la Sierra Tarahumara, no fuera incluido. No se trata de un maratón de despensas, dijo Robles, quien admitió que aunque se considere que la estrategia es paternalista y rentable electoralmente, estará dirigida a municipios de todos los partidos políticos y se trabajará directamente con los gobernadores y presidentes municipales. Ok, ante las acusaciones, la ex jefa de gobierno del Distrito Federal dijo que se habla de que es un botín político, y puede serlo, pero por ejemplo en Oaxaca, donde hay 133 municipios, 113 de ellos, se rigen por usos y costumbres, añadió. Ni siquiera hay elecciones, entonces no hay ningún sentido electoral ni político, y además vamos a trabajar en la cruzada conjuntamente con el gobernador. Robles destacó que los alcaldes con los que trabajará la CEDESOL para llevar los recursos son de partidos políticos distintos y se comprometió a aplicarles un blindaje electoral. ¿Cómo hacer, cómo confiar para que hoy en verdad podamos inaugurar un nuevo régimen con un partido que hoy asume nuevamente el gobierno y que se ha distinguido durante 70 años con políticas asistencialistas y paternalistas? Así lo preguntó el deputado perredista Carlos de Jesús Alejandro, quien representa a la montaña de Guerrero. Entre otras inquietudes, los legisladores pidieron a Robles que aclarara cómo fueron seleccionados los municipios, cuáles serán las reglas de operación de los programas, quién vigilará el buen uso y la eficacia de los recursos, cuándo se ampliará la ayuda a otras localidades, si se entrega dinero o despensas, y qué estrategia se seguirá para lograr que los beneficiados tengan opciones productivas. Pues la funcionaria federal reiteró que los municipios fueron elegidos con los criterios del Coneval, que medirá anualmente los resultados y la Cruzada Nacional contra el Hambre, dijo, crecerá paulatinamente hasta atender a 7.4 millones de mexicanos, a quienes se destinará un menú de 70 programas sociales ya existentes. Al referirse al posible uso electoral de dicha estrategia, Robles señaló, en 2013 tendremos elecciones en 14 estados y mal haríamos en decirles que se esperen, que los atenderemos hasta después. Durante la comparecencia, Zavala y Robles se enfrascaron en una discusión ambas, basando sus datos con las cifras del Coneval. Al responder al argumento del ex perredista, quien señaló que la pobreza aumentó durante el sexenio de Felipe Calderón, la panista calificó ese dato como falso y aseguró que durante los gobiernos del PAN se remontó la pobreza causada por la crisis económica que dejaron los priistas. Háganme el chingado favor. De acuerdo con el titular de la Sede Sol, no hay magia en los criterios para seleccionar los 400 municipios que integran la primera etapa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en los que se privilegiaron los indicadores del Coneval en torno de la población en pobreza extrema y carencia alimentaria. Y añadió, con el cruce de estos indicadores, obtuvimos los municipios a atender prioritariamente. Es donde están los más pobres entre los pobres y es a donde tenemos que ir como un acto de justicia social. Perdón la risa, pero es que es muy gracioso leer todo esto. O sea, vienen elecciones. Ok, pero no, esto no tiene tintes partidistas, no puede ser así. No les pueden decir que se esperen porque los van a matar de hambre si se esperan más tiempo. Es urgente hacerlo ya. Pero no va a ser a favor de ningún partido. No, esto va a ser independiente. Como cualquier otro programa del gobierno, de cualquier gobierno, si son utilizados con fines políticos o partidistas, tendrán un castigo. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Pero así lo dicen en sus comerciales de radio, en sus comerciales de televisión, en sus comerciales impresos, en su propaganda. Así lo hacen saber. Pero es absurdo. Y algo que es muy cierto. ¿Cómo eligieron a estos municipios? ¿Quién llevará el control de las entregas que se harán? ¿Se dará dinero o se dará despensas? En las cuestiones de dinero son muy expertos. Van a darle su tarjeta Monex o su tarjeta Soriana para que no le hagan de pedo. En las cuestiones de despensas, ¿qué tanto les ofrecen? ¿Un kilo de arroz? ¿Un kilo de azúcar? ¿Un kilo de frijol? ¿Una botella de medio litro de aceite? Aceite cualquiera, porque ni siquiera es un aceite de calidad. ¿Puré de tomate? ¿Puré de papa, tal vez? ¿Qué más les pueden ofrecer? ¿Un frasquito de café? Porque no puede faltar en ninguna despensa. Y yo pregunto, ¿de dónde proviene todo eso? ¿Quién se encarga? ¿Quién se encarga de comprarle a estas distintas marcas los productos para armar las despensas? Es una despensa que a lo mejor, a lo mejor en el mercado, en cualquier mercado, nos va a costar un aproximado de 60 a 70 pesos. Pongámosle que sea una despensa de 90 pesos. Ellos la pagan a 200. Porque debe de haber una ganancia, obviamente. Es absurdo, porque todos estos productos, yo se los comentaba una ocasión. La Cruzada Nacional contra el Hambre se va a combatir gracias a la intervención de Monsanto. Por eso estuvieron reunidos hace no mucho Bill Gates junto con Carlos Slim, porque ya estaban previendo varios datos. Recuerden que Carlos Slim es un monopolio en México. La telefonía monopolizada está bajo la tutela de Carlos Slim. ¿Y qué decir de los sistemas computacionales? Bueno, pues Bill Gates es quien se las masca en ese rubro. Y mi pregunta es ¿Una despensa para cuántos días les va a alcanzar? ¿Una semana? ¿Dos semanas? ¿Exagerado? ¿Una tarjeta con 200 o con 700 pesos o con 1200 pesos les va a alcanzar para dos semanas? ¿Tres? ¿Exagerando? ¿Cómo lo van a hacer? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Cómo lo van a hacer? Y no responde a todos los cuestionamientos la señora Rosario Robles. Lo más raro de todo cuando se da este ataque entre Robles y Zavala cuando Zavala se la hace de jamón por todo este tipo de cosas y Robles sale con que fue en el sexenio panista de Calderón cuando se dieron la mayor cantidad de hambres de pobres a nivel nacional y la otra dice que no es cierto que al revés o sea se trató de sacar de todo eso porque así lo dejaron los priistas. Bien yo nada más quiero recordarles una cosa tuvimos una devaluación con Carlos Salinas la crisis económica mexicana en ese momento estaba en pique llegó Ernesto Zedillo quien era brazo derecho de del fallecido Luis Donaldo Colosio bueno pero de alguna manera él traía una política diferente aunque no lo dejaron desarrollarla como él hubiese querido sin embargo logró estabilizar un poquito un poquito nada más logró estabilizar la economía en la nación esa estabilización permitió que muchas familias se repusieran de esa crisis después de esa devaluación se repone la situación económica en el país llega Vicente Fox y todo se va al carajo empieza a ir para abajo llega Felipe Calderón y con su chingada guerra contra el narco le parte la madre a toda la economía a nivel nacional ¿por qué? porque mucha gente ya no quería salir a trabajar siquiera por la inseguridad que se desató en realidad el PAN no vino a levantar nada que haya dejado tirado el PRI al contrario lo vino a descomponer más si Cedillo logró estabilizar un poco la economía nacional y no se estaban teniendo ese tipo de problemáticas en 2010 en 2010 se dice que hay un aproximado de más de 50 millones de mexicanos en pobreza en pobreza extrema prácticamente más de 50 millones de mexicanos en pobreza y el 11.4% estaban en pobreza extrema entonces pregunto ¿en dónde la mejoraron? ¿en dónde compusieron el mal camino del PRI? ¿en qué punto lo hicieron? los únicos que salieron de la pobreza y del hambre desde el sexenio de Fox fueron los hijos de Marta Sagún la misma Marta Sagún los únicos que salieron de pobres en el sexenio de Calderón pues fue toda la bancada del PAN el mismo Calderón le alcanzaba para comprarse su pomo diario en realidad no vengan con pendejadas eso es muy cierto el PAN llevó más bien el PAN trajo la pobreza de una manera más más marcada así lo hizo el PAN ahorita el PRI no va a mejorar nada el PRI no va a elevar la 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 economía esta cruzada nacional contra el hambre no es más que una chingadera la verdad es una pendejada porque no van a hacer nada en contra del hambre que pongan comedores comunitarios lo estaba diciendo hace unos minutos que hagan un acuerdo con los distintos campesinos para que ellos mismos aporten no sé un kilogramos de maíz un kilogramos de arroz un kilogramos de trigo que se yo a manera de que con eso mismo puedan generar el alimento pero no se tiene que gastar más no pueden hacer eso no porque ellos son neoliberales no socialistas que tomen como ejemplo a Fidel Castro que quizás haya pobreza en Cuba pero no hay hambre es el país en primer lugar que ha eliminado la desnutrición México es el primer lugar de niños y personas con más alto grado de obesidad en el mundo yo estoy a favor a favor de la sociedad que se generen comedores comunitarios es lo mejor y no se va a gastar tanto se los aseguro cuánto pinche dinero gastó en sus malditas fotos para que el día de mañana cualquier cabrón se limpia el trasero con su foto así de fácil qué poca madre ok continuamos esta nota posteada por Misa Misa pide ONU aclarar tema de desaparecidos demandó el gobierno mexicano una investigación para informar al público y familiares esto fue en Ginebra el relator especial contra la tortura de la organización de las naciones unidas ONU Juan Méndez pidió al gobierno mexicano investigar a fondo el tema de los desaparecidos en el país sí ahorita lo van a hacer independientemente del castigo sería bueno esclarecer los hechos a través de un informe con una investigación destinada a informar al público y a los familiares dijo al participar en el consejo de derechos humanos de la ONU en Ginebra Juan Méndez agregó es importante recalcar que las obligaciones con respecto a este tipo de crímenes involucran la verdad la justicia y la reparación además de medidas de no repetición sin embargo el relator destacó que el estado mexicano reconozca que han desaparecido 26 mil personas entre 2006 y 2012 por lo que sugirió la creación de la comisión de la verdad para investigar el caso confirmó que está en pláticas para venir a México a fin de tratar el tema de los desaparecidos con información de distintas agencias esto fue publicado en la silla rota fíjense es gracioso es gracioso y les voy a decir por qué Juan Méndez de la ONU la ONU es la organización de Naciones Unidas un organismo que se genera gracias al gobierno estadounidense por tanto está al servicio del imperialismo de los estadounidenses bien México está muy apegado a Estados Unidos ok resulta que este güey viene a exigirle al país que se dé una explicación una información pública de por qué los desaparecidos dónde están quién los desapareció es es como ahora el instituto de transparencia del distrito federal que le pide a la secretaria de seguridad pública del distrito federal que esclarezca cómo se dio el operativo del primero de diciembre o sea es el gobierno pidiéndole al gobierno es la misma chingadera es una cosa que jamás va a suceder porque ya lo vimos hace un rato con el caso que estábamos leyendo de los médicos en Guadalajara se echan la bolita uno al otro y al final de cuentas nadie paga los platos rotos sólo el pueblo es 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 una utopía el pensar que el gobierno mexicano le hará saber a la ONU y de manera pública a todos los 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 habitantes y a los familiares de estos desaparecidos qué pasó con esos desaparecidos con esos desaparecidos dónde están quién los desapareció o cómo fue o sea vaya a lo mejor si lo llegan a hacer van a decir que Jaime Maussana trajo un ovni y los abdució y se esfumaron no saben más es fácil culpar a los extraterrestres ¿no? a mí se me hace algo muy absurdo ¿por qué? porque no van a presentar ninguna información o van a salir como los pendejos de seguridad pública van a pedir datos del solicitante ¿para qué? para amenazarlo para desaparecerlo también el día de mañana van a desaparecer a Juan Méndez el día que venga a México no van a saber qué pasó con él ¿cuántos desaparecidos no ha habido en nuestro país? en nuestra sociedad líderes sociales líderes de distintos movimientos y agrupaciones que han luchado a favor de la justicia a favor a favor de lo que es de los mexicanos de su tierra y en su mayoría o están muertos o están desaparecidos muchos de ellos presos políticos y hablábamos el otro día referente a eso que las agrupaciones paramilitares que están al servicio del gobierno son los que se encargan de desaparecer a estas personas por eso el gobierno dice yo no los desaparezco yo no vamos a investigar quién fue yo no yo como gobierno no ni mi policía federal ni no yo no pues claro no porque contratan a estos grupos de mercenarios estos grupos de paramilitares para que se lleve a cabo esa desaparición esa tortura hemos sabido que han presentado infinidad de inculpados y después de haberlos torturado ellos llegan al ministerio público y se declaran culpables es 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 tonto pensar que se podrá generar una información una información de este tipo para los familiares para el público para la misma ONU casi casi doy por hecho que van a salir con que con que un OVNI un OVNI los abdució y desconocen el paradero que tonto vamos a hacer una pausita los voy a dejar con una canción y regresamos para leer las notas que nos faltan me gustas me buscas me encuentras me tomas me usas me gustas me buscas las cosas se vuelven confusas pero me busca me gusta me hace ola luego me toma me usa pero me busca me gusta luego me toma me usa cuando me buscas solo voy hacia ti tú me gustas mucho me entristezco si no te tengo aquí soy tu maniquí eres mala pero me haces muy feliz con tenerte un rato en mis sueños rotos yo tras de ti tú detrás de otros has vuelto locos a todos pronto te asomas por el brillo de sus ojos me usas y después te vas hasta que te necesite un poco más pronto volverás y te comerás estas dudas y las horas de paz baby soy tu Yonki tú eres mi respuesta respira el funky con olor de fiesta voy a quemarte de pieza a cabeza con esta muestra de música fresca me gustas me buscas me encuentras me tomas me usas me gustas me buscas las cosas se vuelven confusas pero me busca me gusta me hace ola luego me toma me usa pero me busca me gusta luego me toma me usa en ceniza te transformaste deprisa princesa me tranquilizas me pesas porque me pisas me has hecho trizas son muchos años sin dejarnos ir quedan serios daños por amarte así tú mi gran pasión hoy mi gran prisión la presión por no tener decisión si me apuntas justo en el corazón controlas mis células y con razón son una obsesión todas tus bondades tú sabes darme momentos suaves baby soy tu yonki tú eres mi respuesta respira el funky con olor de fiesta voy a quemarte de pieza a cabeza con esta muestra de música fresca me buscas me buscas me encuentras me tomas me usas me gustas me buscas las cosas se vuelven confusas pero me busca me gusta me hace ola luego me toma me usa pero me busca me gusta luego me toma me usa ella se cruza por todos los caminos vive en mi casa duerme conmigo me brinda abrigo cuando siento frío hoy trajo una amiga para hacer un trío te puedo decir solo me dejo llevar tirado en la cama como superestar comencé a flotar solo por estar en un lugar lejano a los demás tú me usas y después te vas hasta que te necesite un poco más pronto volverás y te comerás estas dudas y las horas de paz becky soy tu yonki tú eres mi respuesta respira el funky con olor de yesca voy a quemarte de pies a cabeza con esta muestra de música fresca me buscas me buscas me encuentras me tomas me usas me gustas me buscas las cosas se vuelven confusas pero me buscas me gustas me hace bola todo me toma me usas pero me buscas me buscas me hace bola todo me toma me usas me gusta ya estamos de vuelta después de haber escuchado esta rolita de la banda bastón muy buena muy agradable esta canción que se llama me gustas hitazo de la banda bastón que acaba de salir por cierto muy buen tema muy buen tema escuchen las canciones de la banda bastón se las recomiendo ok continuamos con las notas esta nota posteada por misa misa y nos dice evalúan en la Ibero los 100 días de EPN es el mismo PRI en un México diferente pero es muy cierto el pacto por México la cruzada nacional contra el hambre y la captura del Vester Gordillo ilustraron los modos y estilos que tendrá el gobierno de Enrique Peña Nieto el mismo PRI en un México diferente esta es la conclusión del análisis realizado por Elena Varela Guinot directora del departamento de ciencias sociales y políticas de la universidad iberoamericana a propósito de los primeros 100 días del mexiquense al frente del gobierno estos tres momentos afirma la académica constituirán el sello de identidad del nuevo gobierno en su relación con su propio partido el PRI las otras fuerzas políticas y la ciudadanía a través del pacto por México señala Varela Guinot el gobierno rescató la capacidad de operación política de los PRIistas y afirma que con excepción de Andrés Manuel López Obrador desde que ganaron la presidencia los PRIistas se movieron negociaron con distintos actores y lograron sentar en la misma mesa a los principales actores políticos PAN y PRD para que firmaran una serie de acuerdos que pretenden constituir la agenda política de los próximos seis años la aprobación de la reforma educativa apunta fue el primer resultado concreto de esos acuerdos y nadie duda que no será la única que se logre durante los próximos meses mucho menos después de la vigésima primera asamblea nacional del PRI donde se eliminaron las trabas que impedirán las reformas fiscales o energéticas con esta reforma los PRIistas exhibieron su habilidad para negociar con las otras fuerzas políticas pero con la cruzada nacional contra el hambre el gobierno retomó prácticas de antaño para ganar popularidad entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad así lo puntualiza la académica de la Ibero además añade le imprimió un sentido teológico con el término cruzada recordemos las cruzadas Peña Nieto emprende una lucha sin tregua ni cuartel contra el hambre cargándola de un significado especial como si se tratara de una lucha del bien contra el mal tal y como eran vistas las cruzadas en la edad media desde la perspectiva de occidente en las cruzadas medievales detrás del mensaje del mensaje maniqueo proveniente del mundo cristiano había una serie de intereses más profanos ligados a cuestiones comerciales y en este caso sostiene la cruzada nacional contra el hambre ha despertado críticas en torno de la forma en que este programa puede ser utilizado con fines electorales en ese sentido el recuerdo de carlos salinas de gortari y su programa solidaridad es inevitable de acuerdo con varela el programa es cuestionado porque no ha quedado claro como se pretende atacar el problema de manera estructural y porque el dinero se está destinando no necesariamente a las localidades más necesitadas sino que casualidad a las que van a tener elecciones en un futuro próximo no ya dijo rosario robles que no como se ponen a pensar eso según la académica de la Ibero con ello queda demostrado que a pesar de los intentos por frenar el uso de recursos públicos con fines electorales el revolucionario institucional ha recuperado la vieja práctica de ganar popularidad y obtener apoyos que podrían traducirse en votos en próximas elecciones varela guinot considera que la aprehensión de la ex lideresa vitalicia del SNT acusada de delincuencia organizada va en el mismo sentido además señala la acusación se hizo al estilo del PRI de antaño nuevamente el recuerdo de la quina fue inevitable así lo subraya y eso es muy cierto con ese golpe además el gobierno mató dos pájaros de un tiro gana credibilidad ante la sociedad al detener a una de las figuras más denostadas y criticadas en México y se quita del medio a una adversaria que hubiera podido entorpecer el proceso de instrumentación de la reforma educativa así lo apunta y eso es muy cierto también aparte dice aprovechando el viaje se erige en paladín de la justicia con esas acciones durante los primeros 100 días de su gobierno Peña Nieto ha querido mandar el mensaje de que se trata de una nueva etapa radicalmente distinta a la de los dos sexenios panistas y que su gobierno no se va a quedar con los brazos cruzados y hábilmente ha eludido referirse al tema de la violencia al tiempo que da una serie de golpes de efecto con los que trata de resaltar la eficacia de su gestión así lo menciona sin embargo para la directora del departamento de ciencias sociales y políticas de la Ibero dichas acciones y el uso de términos como cruzada no dejan de generar suspicacias porque la visión maniquea de lucha del bien contra el mal permite justificar ciertas irregularidades como el uso de los recursos con fines electorales o la aplicación del estado de derecho de manera discrecional en su opinión este tipo de gestiones ponen de manifiesto el déficit democrático que todavía padecemos en nuestro país prueba de ello añade fue haber puesto a Peña Nieto al frente de la comisión política durante la asamblea nacional en la que se conmemoró el 84 aniversario del partido la diferencia con los viejos tiempos del pasado en donde el PRI y sus gobernantes ejercían el poder sin ningún tipo de control es que hoy vivimos condiciones diferentes con un mayor equilibrio entre poderes una mayor competencia y sobre todo una sociedad más alerta que puede ser la clave para que el regreso del PRI a los pinos no signifique el regreso al autoritarismo concluye la académica esto fue extraído originalmente de proceso y vaya es muy cierto en realidad es el mismo PRI en un México nuevo así como lo dice los términos que aquí los términos que aquí utiliza son exactos son precisamente de lo que nos estamos dando cuenta vaya con la detención del Baester Gordillo bien lo dice mató a dos pájaros de un tiro ¿por qué? porque se para el cuello diciendo que la justicia en su mandato va a ser así va a atacar a los que en verdad están dándole en la madre al país aparte pues está quitando de encima a una persona que al darse cuenta de la reforma educativa iba a movilizar a todos los maestros a nivel nacional o al menos a la gran mayoría para estar en contra de esta reforma en distintas escuelas hay mantas en contra de la reforma educativa bueno de esta manera el PRI de Peña Nieto se quitó este estorbo esta piedrita en el zapato así lo hizo y claro es inevitable es inevitable el recuerdo de la quina quien pasó por algo similar lo recordarán es muy cierto es muy cierto que el pendejo nacional evita a toda costa hablar referente a la violencia y la inseguridad porque se le han hecho preguntas referentes a eso y sale con se sale por la tangente sale con una respuesta estúpida o pregunta responde preguntando otra cosa bueno que podemos esperar de una persona como él saludos luna de cristal como estas perdón bueno no sé si eres luna de cristal dice luna de ese mutante saludos saludos gracias gracias por acompañarnos nos dice misa de ángel si va a ser así que comience por él eso sería genial misa sería genial sin embargo no lo van a hacer lo sabemos bien que no lo van a hacer en fin aquí la cuestión ya no es esa aquí la cuestión es que en efecto este güey está utilizando muchas cosas a favor de su imagen lo de la cruzada contra el hambre ya lo vimos netamente claro es con fines políticos esa es la verdad esa es la realidad ¿por qué? ¿por qué precisamente? a las comunidades donde va a haber elecciones es a las comunidades donde se les va a empezar se les va a empezar a dar el apoyo eso es lo que no comprendo de verdad no lo entiendo pero así lo quieren hacer es 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 gracioso es gracioso el querer el querer ver a este cuate de otra manera yo recuerdo todavía antes de que se concretara la imposición había gente que decía déjalo llegar déjalo que trabaje vamos a ver cómo trabaja a lo mejor es todo lo contrario a lo que ustedes piensan no creo no creo que sea todo lo contrario a lo que tanto se dijo en contra de este güey la verdad yo lo dudo mucho en fin continuamos con las notas posteada por Misa Misa presentan foto oficial de Peña Nieto retocada y editada cumplidos 90 días desde que asumió el poder la presidencia de la república presentó este martes la imagen oficial de Enrique Peña Nieto que muy pronto colgará en las paredes de oficinas públicas y escuelas la fotografía editada y manipulada cubrió algunos rasgos del presidente como arrugas ojeras al destacar el contorno de su cuerpo y rostro de la impresión de estar superpuesta esta mañana fue colocada en la sección multimedia del portal electrónico de la presidencia de la república la imagen del ejecutivo que también se difundió a través de las cuentas oficiales en las redes sociales de acuerdo con un contrato localizado en el portal de obligaciones de transparencia la sesión fotográfica tuvo un costo escuchen bien tuvo un costo de 376 mil 420 pesos carísimo una fotografía retocada por profesionales en el ámbito no cuesta más de mil pesos dicho contrato identificado con el número AD04412 fue celebrado el último día de diciembre pasado y asignado por adjudicación directa al fotógrafo Héctor Armando Rivera Peralta habría que investigar a Héctor Armando Rivera Peralta a ver qué vínculos tiene con el partido o con este güey no obstante el trabajo se habría realizado entre el 27 y el 31 de diciembre en la búsqueda no fue posible localizar ningún contrato para reproducir la imagen que fue presentada este martes y la coordinación de comunicación social de la presidencia no ha dado hasta ahora por menores de la fotografía y tampoco ha informado sobre la cantidad de copias que se harán para su colocación en edificios públicos y tampoco el costo que aquellas tendrán en la imagen Peña Nieto luce la banda presidencial pero a diferencia de la fotografía oficial de su antecesor en la que muestra un librero repleto de elegantes tomos con cubierta de piel el priista escogió como fondo una pared con recubrimiento de madera y a su lado la bandera de México nada más faltaba que pusiera de fondo no sé un pinche tuburio a la gaviota bailándole o qué sé yo Dios mío es una cantidad impresionante lo que se gastó en esta foto les comentaba un trabajo profesional de un retoque de un realce de un mejoramiento fotográfico en todos los sentidos yo les aseguro que no va a más de mil pesos pensemos en una exageración dos mil quinientos pesos en una exageración cuánto puede costarles una copia la copia les andará costando como cien pesos y si la mandan a hacer en ¿cómo se llama? en poliéster pues a lo mejor les cuesta doscientos pesos por copia pensemos que se requirieran se requisitaran cien mil copias ¿de cuánto estamos hablando? saquen la cuenta es 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 absurdo es denigrante que se esté gastando tanto dinero en estas chingaderas no puede ser no puede ser yo por eso lo decía hay que investigar a Héctor Armando Rivera Peralta para saber qué vínculos tiene con este güey no sabemos si sea con él directamente o con el partido o a lo mejor en algún momento se tiró a la gaviota o no sabemos habría que investigarlo habría que investigarlo porque a mí se me hace muy absurdo por muy profesional que sea y venga de donde venga cualquier parte del mundo es mucho dinero 376 mil 420 pesos por una chingada fotografía donde sale un donde sale un güey a mí se me hace una cantidad absurda absurda tonta mejor mejor que lo invierta en su cruzada contra el hambre y que le quite ese pinche nombre de cruzada porque tiene razón nos está dando a notar que tiene fines comerciales la cruzada nacional contra el hambre bueno allá él allá su gabinete allá aquellos que se encargan de hacer todo esto finalmente él como como marioneta que es que ha sido solamente se limita a hacer lo que le pidan pero yo en lo personal yo si demuestro mi inconformidad porque en primera él no es mi presidente y en segunda es una exageración gastar tanto dinero yo lo decía yo lo decía hace hace tiempes es absurdo vamos pensemos una dependencia gubernamental cualquiera que esta sea sea federal sea local sea municipal la que sea está gastando 100 pesos por una engrapadora yo les pregunto a ustedes cuánto cuesta una engrapadora en la papelería una de marca una muy buena de muy buena calidad 40 pesos pero no te ofrecen engrapadoras de buena calidad te ofrecen engrapadoras de segundo cuánto te va a costar 20 pesos 25 pesos pero ellos la compran a 100 pesos por qué por qué se paga el doble o el triple del producto no lo entiendo no entiendo por qué tienen que hacerlo de esta manera de verdad se me hace muy extraño pero a final de cuentas así lo hace el gobierno pasa lo mismo con la chingada foto por qué 376 mil 420 pesos si pudo haber pagado 2500 pesos nos dice nos comentaba arcángel negro aquí en el chat dice por lo que le cobraron por el diseño de su foto por la mitad lo hago mejor y sabemos que lo haces sabemos que si lo haces arcángel y por menos de la mitad viejo porque digo si está bien que uno tenga ambiciones pero en realidad pues el trabajo que uno hace lo valora uno y uno sabe cuánto cobra y la exageración que puedes llegar a cobrar no sé a lo mejor por un super trabajo muy poca madre bien realizado con todos sus detalles cuánto le invertirías en tiempo en esfuerzo 5000 pesos es es tonto es tonto que esté actuando de esta manera y que esté gastando estas cantidades de dinero en lugar de invertirlo en donde en verdad se necesita sin duda sin duda es mejor que se invierta en donde en verdad es necesario así pues ok vamos a dejar una canción más y regresamos nuevamente con ustedes no se vayan no se vayan